Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! He's still here. I'm so surprised. Your opening is still there. Ay, no. ¿Dónde está? Uy, ya, no hay una exposura, ha? Ay, ya, 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 ya. Pero, si, ya, maté. Ya, 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 ya. Hello? How are you? How are you? Then, si Harry Potter, no? This one's probably perfect. Can you feel me? I feel the answer about this point. That's what the perfect, para sa'yo. Pero sa'yo, ...I'm gonna'y... ...Its you. Plus, a mic. And you, mic. Ay, much better. No, pero entonces, las cosas son son igual. ¿Por qué? Primero, cuando me dices que si es un amigo, no, 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 no. Hay un tiempo. Y es decir, si es un límido, es un amigo, y es un amigo. ¿Quién? ¿Quién? No, no, ni el agua. ¡Oh! Entonces, me piro que me gustó sobre la misa en Twitter. Gagalando la misa en la contención. ¿Qué es lo que le pasa? Gracias, gracias. ¿Habes? Cuando hay una persona, cuando usted se dice que es un millorado, cuando me dice que es un millorado, ¿Habes? 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 Poco a la misa ¿no? Cuando llegas a la conversación, No, 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 no. No, no, no. A Reiki, I will sing the song and I will interpret the song right to watch. Sige. Talapok ka nalit kayo'y speak pleasure, bro. Kasi si Upset, the song is ancient, he has a joke for the deaf. May problema ka matalan ako ya. Ano ka matalan ako? Ano ka matalan ako? May sakit nga ba? Kasi si Upset. It's an honor to perform and share the stage again when you start reading. Thank you. One of the best we have. Kasi si Upset. Kasi si Upset. Kasi si Upset. � Ohhhhh. Kasi si Upset. Kasi si Upset. Oh No, 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 no Christian Eh, no, no, no Porque yo leo 15 años Awww Mami, no, no Oww Awww Awww Es como un hombre Es como un hombre Y el hombre en el show Es como un hombre No hay nada No hay nada Me siento Me siento Me siento No hay nada No hay nada Un video Es como un amigo Porque para personas como nosotros, haciéndoles a todos los días. Ayer es una diferente de la performance que me da igual a los años. ¿No? 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 ¡Oh, no! ¿No? 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 No, no? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. En este tipo de negocio, yo solo tengo que ir a un lado. Es decir, es un lado, es un lado, es un lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque él nos dice que no se piensan, no se piensan. No, ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pisto! ¿Qué tal? Música ¡Gracias! 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 ...yoo yaaaa yaaaaaaaaa ¡Gracias! 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 Jessica Cifroso No sé si me gustó, no sé si me gustó, no sé si me gustó, no sé si me gustó. ¿Qué? ¿Qué es lo que? Jezla, Sarabosa, Anasa, 45. Jezla, Sarabosa. No sé si me gustó. Yrugú mír. ¡Salabue, Anasa, 35. Uwaka Parmai Andoan Parmai Parmai Mr. Ray King WOOOOO Thank you guys Thank you guys I would like to leave my gift February 14th and you can be on the BBCM Tender Tender Tinder Love With Peng Ton Jalapur's Tuesday Tentai and Kim Island With special gifts myself and Mayuri Super Crush Derek Nulisdiario Sana ko matapag po kayo Kasi yung Paano first show po after 15 years Suportahan niyo po ang show na kapitigin mo And with that one of our guys Thank you Thank you And thank you so much guys The Lifestyle Okay Thank you Hi mga ka-rockers This is Osandra Rock Tiva Ayan Meron kami na miss Ito nakakatuwa Nakakaiyak yung performance nila kanina Mr. Rekki Lainah Thank you Magandang gabi Magandang umaga Magandang araw sa inyo Thank you po sa mga nanood At sa mga manunood pa I would like to invite din Is coming February 14th and 15th po Sa Music Museum Ang title po ang Interlove Starring John Lapuz Detay Decto Tuesday Vargas And Team Idol And special guest po ako Ray Kilay At kasama ko po si Derek Ministerio Sa Music Museum po yan Sa February 14th and 15th Piliin ako kayo ng ticket I'll see you there Thank you po At sana po Magsama-sama tayo po Sa welcome Home ko po After 15 years po Dito po sa Maynila Maraming salamat And see you there Yay Thank you so much Thank you Thank you Thank you A few inches later Bye 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 Bye